Al parecer nos informan aquí que en estos momentos todo el mundo a prepararse para la gran inauguración. Estamos escuchando por ahí los cohetes como ya es tradición aquí en esta comunidad y en todas las comunidades rurales. Pues seguimos invitando a todas las personas, a todo el público en general y sobre todo a las personas que son amantes al rey de los deportes, el rey hoy, para que hagan acto de presencia en este parque deportivo, en donde estamos viendo ya calentar, haciendo reconocimiento del campo, el equipo Coyotes de Garzones. Con tres errores, no he llegado a todas las estadísticas que requieren para informar al público que sería muy importante, pero tratamos de hacerlo mejor que se pueda. Siempre seguimos invitando a todo el público en general. recibimos instrucciones ya aquí de la mesa directiva del equipo Guerrero de la Huerta en donde le pedimos de favor a las madrinas que nos hacen el favor y nos honran con su presencia, como lo son la señorita Verónica Avilés aplauso por favor de todos los coletarios y el público presente y me pasa la señorita Rosario Garzón aplausos para que el pedido también un fuerte y caligoso aplauso ella es el marino del equipo Guerrero de la Huerta, un equipo reestructurado bien pues vamos a les damos las gracias al equipo Coyotes de Garzones que va a colaborar para que este acto inaugural sea un tanto más vistoso no estamos tratando de imitar a lo que es Liga Mexicana pero pues no, no es posible de todas maneras la intención es la que cuenta de tal manera que le vamos a dar un caloroso aplauso al equipo Coyotes de Garzones aplausos aplausos bien